Este es Tenso Mural, ubicado detrás del Complejo Acuático de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en la extensión del Museo del Deporte del Inder Medellín. Este mural cuenta la historia de las personas que han hecho de este escenario no solo un lugar para la actividad física, sino un sitio de encuentro. También allí están los talentosos trazos de los más destacados artistas urbanos del Valle de la Urra. Ellos, como suelen hacerlo en sus respectivas obras, plasmaron aquí las historias cotidianas de la unidad e inmortalizaron, por ahora, a los personajes que le han dado vida. El mural surgió con la idea de expandir hacia el exterior las salas del museo, ubicado en el segundo piso del Estadio Atanasio Girardot, y para hacerlo compatible con la naturaleza y el espacio público y convertirlo en un espacio para todos. Bueno, nosotros hicimos un llamado a los colectivos de grafitis en su momento y personalmente a algunos de los artistas que están acá. Nos reunimos unas tardes a hablar de lo que pasaba en la unidad deportiva. Les hicimos ese llamado a que los grafitis fueran sobre todo un asunto desde su propia expresión, pero que contaran lo que pasaba en este escenario. A la simple vista, el ambiente que le da el mural al lugar acoge a los deportistas y transeúne, pero más en detalle contextualiza al observador. Las personas que están en este tema de nuevas tendencias como baile, porrismo, los venteros para nosotros son muy importantes. Los venteros han sido la cultura verbal que ha narrado este espacio durante mucho tiempo. Y con las reformas del 2010, pues establecieron estas caseticas, pero los venteros han estado aquí toda la vida. Nos parece muy importante el acompañante del niño deportista. En estas paredes también están empoderados los animales que habitan este lugar, así como los artistas que se atrevieron a dejar testimonio de su visión del concepto de espacio público. Como hace parte la Galería del Aire Libre del Museo, siempre quisimos que fuera muy detallado, no solo lo que el artista quería decir, sino una pequeña reseña del artista mismo. Darle el crédito al artista para que ellos pudieran en su momento mostrar su propio estilo, su propia personalidad, pero además contarse quiénes son como artistas en su propia pieza artística. El mural se quedará así hasta que el tiempo y el clima le hagan perder su integridad. Además, porque la idea del INDER es replicar la experiencia en otros de los casi mil escenarios deportivos que administra en toda la ciudad. Nuestra idea en el museo es contar de una manera natural, cronológica y además alegre los talentos que han surgido en la ciudad y que han sido estrellas del deporte a nivel nacional e internacional. No solo nos centramos en el fútbol, sino en todas las disciplinas deportivas, además cómo ha comunicado el INDER y la ciudad, el deporte a través de todos sus logros. Nombrar a los artistas que participaron en esta experiencia sería injusto porque seguro alguno quedará por fuera, pero están los mejores. En síntesis, el mural muestra la capacidad de penetración y convocatoria que tiene el arte urbano en una ciudad que cada vez extiende ese lienzo para albergar nuevos trazos y nuevos talentos. ¡Gracias!